Buenas tardes, seguimos acá realizando los exámenes y como saben algunos, estoy solicitándole que me colaboren con un tipo de donativo para comprarle regalo a estos 470 niños que estoy apadrinando en esta oportunidad, que ahora que se avecina la víspera de diciembre, ustedes saben que todos los niños esperan un regalo. Estoy apadrinando a unos niños que viven en un sector subnormal de acá de Valledupar, para que de pronto en estas navidades pues tengan un detallito, un obsequio y bueno, no se sientan inferiores a los demás niños. Estas son las edades, sé que ustedes son jóvenes, no trabajan, no tienen ingresos, pero bueno, pedirle 5 mil pesos a sus padres y depositarlo en alguno de estos dos medios pues sería de gran ayuda. Sin más, bueno, sigamos con los exámenes. Vamos acá. Este sería un técnico en atención integral a la primera infancia. Gracias. 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 Gracias.